¿Otra vez? ¿Se le olvidó avisarte? No puede ser. ¿Y ahora respondo? ¡No! ¡Bloquéalo! ¿Qué pasó? Mira, es una idiota. ¿Es en serio? Es un boludo. ¿Cómo? Se lo va a olvidar casi de viaje. ¿Es en serio? ¿Qué le pasa? Bueno, ya basta. Hoy es nuestra noche, así que tenemos que disfrutar. Sí, nada de hombres. Más bien, pásame el champagne que vamos a brindar. ¿Estás todo? A ver, ¿con nosotras? Obvio, con nosotras. Va, ya. ¿Vemos la película? Sí, ya. A ver, ya. Vamos, ya. Va, ya. Gracias. ¡Gracias! Que vas al viejo continente Que vas volando a Japón Pero sabes que en el Caribe es donde se siente el calor Que tú te vas para Holanda Y luego llegas a Tokio Pero sabes que las latinas son las que bailan mejor La 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 latina que te dio calor La otra noche que bailamos tú y yo La 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 latina que te dio calor La otra noche que bailamos reggaeton La 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 latina que te puso a sudar La 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 latina que te hizo ya llegar A otros niveles con sol y playa y con muchos placeres Nos montamos en yate y vimos los amaneceres Y tocaste nalgas de 14 quilates como dice calle 13 Atrévetete de un poco na más Porque yo sabía que tú te iba a enviciar Mucho recorrido tuya tiene papá Fuiste para Europa para hace mucho más Y como la latina está claro que no hay Suavecito lento pa poder disfrutar Al ritmo del Caribe yo te puse a bailar Por eso es que tú siempre me llamas al WhatsApp Que vas al viejo continente Que vas volando a Japón Pero sabes que en el Caribe es donde se siente el calor Aquí se prende buena rumba Aquí se baila mejor Y llevamos entre la mano nuestro vasito de ron La 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 latina que te dio calor La otra noche que bailamos reggaeton Gabriel Herrera te lo dije Sonny on the track Hey, so palatron R-R-Raga Music Anótalo ahí Boricua, morena, dominicano, colombiano Las latinas, las más buenas Que controlamos y dominamos Boricua, morena, peruano Venezolano Venezolano Se activa la fiesta Con un pisco y ron Y también el guarau Les, la latina You know that you are mamacita Unión 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 Gracias por ver el video.